En la calle del aeropuerto fue una ratificada sentencia que me hizo en todos sus puntos y fui muy expresa en algunos puntos la vocada terminante que fue la doctora Diana Godoy en la que dijo que un padre tuvo la oportunidad de reconocer voluntariamente a su hijo cuando tuve la bien y no lo hizo eso agravó el daño, la doctora eso lo consideró como un agravamiento del daño, del daño moral también la doctora dijo que tuvo la oportunidad de conocer voluntariamente porque hubo dos testimonios en la causa en los que esos dos testigos dijeron que el abuelo paterno había conocido al niño, al niño, al niño, al niño, al niño y que alguien tenía conocido, entonces se supone dijo la doctora hoy con un buen razonamiento que si lo había conocido el abuelo paterno también lo podría haber conocido el papá biológico la atención es que en ese testigo yo sugiere que el propio abuelo paterno dijo, según lo dicho en este testigo reitero, según lo dicho en este testigo, que se necesitaba que recurrieran a él como abuelo paterno en serio, todas estas cuestiones hicieron que su señoría en primer instante se le rotó al escano hiciera, no hiciera lugar al daño y lo cuantificaba de esa forma y la cámara no ratificaba el daño y nada más la autólogo, y vuelvo a decir que la boca es rotinante lo ratificó en su especial mención a esos puntos hay un audio hay un entrevista a la doctora hoy que le hace el miércoles en la mañana el periodista en los claviar recitó en la mañana, recitó en la mañana, recitó en la mañana, recitó en la mañana 3 la doctora hoy se explica y es muy concisa en los puntos claves y ágidos que tomó la cámara a los fines de resolver una es muy concisa, la otra es que el ADN tiene una prueba irrefutable totalmente, la prueba de prueba, totalmente irrefutable, porque retirar el punto 9 por ciento de 99 novenas de paternidad era una prueba totalmente irrefutable en función de eso la cámara confirma la totalidad del fallo y el otro argumento que utiliza, que no había utilizado el autor Lescano, con un buen tino uno utiliza la cámara y dice que el edadio aún más se agrava cuando el actor debería de un actor, porque primero lo hizo muchísimo con el profesor de la repasación de la mamá y después para la esquina de la mayoría de edad el actor adquirió la mayoría de edad sin tener su identidad de jefe incompleta entonces eso hacía otro parámetro más para agravar el daño eso hace que la cámara confirme la sentencia en su totalidad la sentencia quiere que en estos 100 pesos más interés el presupuesto y además una cuota alimentaria de 2.500 pesos así es, la cuota alimentaria, había muchos años en su momento, imagínense en el año 2013 yo me condiciono a la demanda, pero hubo una cuota alimentaria de 2.500 pesos en el año 2013 cuando ves que está la sentencia de primera instancia nos hace lugar a la cuota alimentaria de 2.500 pesos esa cuota la hace retroactiva y no tiene interacción de la demanda porque yo ya no la de la demanda, hay meto durante el juicio o sea que la cuota retroactiva a abril del 2013 ¿qué pasa? esa cuota retroactiva de 2.500 pesos genera intereses o sea, a esa cuota retroactiva, a esa cuota tendremos que es descontable en las cuotas alimentarias parciales que los POS que fueron pagando también con interés pero además, el año moral, o sea, la cuota de 6.000 pesos es en el 3.900 pesos de la demanda, 2003 pero el año moral que confirme que acabo de firmar la Cámara y que quedó firme se hace retroactivo al momento de la sentencia de primera instancia estamos hablando de junio de 2015 por eso habla de la Cámara y dice, más intereses los intereses son intereses que tiene el tribunal que son los 2% de la Cámara y Banalco Central o sea, todo se calcula en base de sus intereses ¿hay antecedentes de este tipo de sentencia aquí en Caracó? hay antecedentes de otras sentencias de Caracó yo voy a tener otros filios puntuales varios ya en mis años de profesión lo que sí, siempre la parte de mandan se ha venido a arreglar y hemos logrado una cuota de partes pero, mi profesionalmente, es la primera vez que me tocan la sentencia de primera instancia y que me apelan y que la segunda instancia en Caracó me están confirmando sí sé que hay otros antecedentes hay muchos antecedentes en Córdoba muchos antecedentes en el país y el tema del año moral es un tema puntual y es muy importante porque la propiedad y la autoria de los bichos bichos y consentió todo el mismo, todo el mal en el mismo sentido o sea, el no reconocimiento voluntario del hijo es el solo hecho genera daño moral ese daño moral que la policía va a borrarlo ese solo hecho genera daño moral porque el hecho de no, no, no tiene el chico de identidad de la lógica completa el derecho de identidad el derecho de identidad, claro el derecho de identidad de la lógica completa ese solo hecho de no reconocimiento voluntario es un daño, genera un daño りました en canciller se. en horno se se, en gran se